La reina Leticia ha tenido un inesperado, pero significativo gesto con su suegra, la reina emérita Sofía, en los premios Princesa de Asturias. Hoy todos los ojos estaban puestos en el Teatro Campoamor. No es para menos, este viernes se celebraba en Oviedo el acto central de los premios Princesa de Asturias. La agenda de eventos en torno a estos galardones empezó el jueves por la mañana con el acto en solitario de la Princesa Leonor, 18 años, cuando recibió el título de alcaldesa honoraria de la ciudad y, un rato más tarde, se ha desplazado hasta la Universidad de Oviedo donde le han hecho entrega de la medalla de Asturias. Siguió con el concierto habitual y con el encuentro esta mañana de la familia real, pero ha sido la tarde de este viernes cuando hemos visto el gran acto de estas jornadas repletas de eventos. Los reyes Felipe y Leticia, sus hijas y la reina Sofía han llegado al teatro sobre las 18,30 h de la tarde. Nada más bajar del coche oficial, hemos podido descubrir qué estilismos habían escogidos la reina, la princesa y la infanta para esta ocasión tan especial. Aunque sus outfits son uno de los aspectos en los que más nos fijamos en cada una de sus apariciones, ha habido un momento que ha llamado la atención de los presentes, el inesperado gesto, y muy significativo, de la reina Leticia con su suegra. Uno que no ha pasado desapercibido y que llega en un momento muy concreto. La relación entre la reina Leticia y su suegra, la reina emérita Sofía, nunca ha sido fácil. Todos recordamos el encontronazo que dio la vuelta al mundo hace ya unos cuantos años. Sin embargo, de tanto en cuanto, hemos podido ver a las dos reinas limar asperezas y llevarse bien. Al menos, públicamente, hoy ha sido uno de esos días. Mientras caminaban por la alfombra azul hacia el interior del teatro Clara Campoamor, la emérita se ha adelantado. Al darse cuenta, Sofía se ha detenido para cumplir el protocolo y ha señalado a su nuera que pasara delante. Sin embargo, Leticia ha negado suavemente con la cabeza y le ha hecho un gesto, sonriendo, para que pasara por delante de ella. Un gesto totalmente inesperado, ya que todos conocemos el perfeccionismo de la monarca. Aún así, Leticia le ha quitado hierro al asunto y le ha permitido adelantarse. Este movimiento podría tener un significado más profundo por el momento en el que ha sucedido. ¡Gracias!